Ahora en este módulo quiero linkar la fórmula que os he explicado en el módulo anterior de visitas por tasa de conversión por pedido medio con los canales online para vender que os he explicado antes. El tener una web propia, unos marketplaces, las redes sociales o los canales de afiliación. Quiero que veáis cómo esa fórmula interactúa con estos canales y los pros y cons de cada uno de ellos. Con eso también quiero empezar a explicar un poco qué es un marketplace porque va a ser el vehículo en el que más me voy a apoyar para recomendaros la venta online. En este caso cuando miramos esta fórmula y consideramos qué supone el vender a través de una web propia, para alguien que empieza de cero, generalmente el crear su propia web y crear su propio e-commerce tiene un factor emocional muy grande. La gente dedica mucho tiempo y mucho cariño a poner todos sus productos en una web que lo primero que le guste, lo segundo que le parezca que reproduce los valores de su empresa o los productos que él quiere vender. Es una parte en la que la parte del diseño generalmente consume mucho tiempo y consume muchos recursos dentro de la empresa. Todo eso generalmente que consume tanto tiempo y tantos recursos de manera inicial, para la hora de vender generalmente tiene un resultado muy bajo y de muy poco retorno. La realidad es que cada vez que vosotros ponéis una web nueva online, lo que falta es la parte principal para vender que son las visitas. El que sea muy bonita y que esté muy bien hecha y muy bien adecuada a vuestros productos no es ni mucho menos algo que vaya a garantizar el éxito. El éxito lo va a garantizar las visitas que reciba. Por lo tanto, una web propia, en esta ecuación de visitas, tasa de conversión y pedido medio, puede que tenga una tasa de conversión muy buena, porque está muy bien cuidada y muy bien realizada. Puede que el pedido medio, bueno, es que es intrínseco al producto, también la tengáis bien diseñada con recomendaciones y alertas que vaya muy bien. Pero de inicio no va a tener visitas, no va a tener visitas porque muy probablemente no esté bien posicionada en buscadores, porque muy probablemente os habréis dedicado vuestros tiempos y vuestros recursos a diseñarla y no a promocionarla. Con esto, con lo que estoy diciendo es que siempre os tenéis que acordar del tráfico, de las visitas. En internet esto es capital. Por lo tanto, una web propia está bien para vender en internet, pero solamente si habéis empezado a hacer branding o si habéis empezado a hacer una promoción de vuestra web que os atraiga visitas. Si vuestros productos tienen ya marca propia y se están buscando ya en buscadores, lo que pasa es que no tienen hasta ahora un sitio donde comprarse, ahí sí que podéis tener éxito. Pero si no es así, si es una marca no tan conocida en el mercado o vuestros compradores no están habituados a comprarlos a través del canal online, lo que tendréis que hacer es invertir primero en promocionar y traer visitas a vuestra web para poder tener éxito. El segundo caso es el caso de los marketplace. Esta es una herramienta que al final es una plataforma de publicidad o que da visibilidad a vuestros productos. Estas plataformas, que las hay de diferentes tipos y luego las comentaré, se están preocupando, su labor y su objetivo es ayudar a sus vendedores, a las personas que ponen productos dentro de sus plataformas, a que vendan. Entonces ellos se preocupan ya de por sí de atraer las visitas, es decir, hacen la promoción digital de sus marketplace para atraer el máximo número de compradores. También dedican mucho tiempo a intentar mejorar la tasa de conversión, es decir, al final se vuelven expertos en la venta online y dedican muchos recursos y mucha analítica a saber si el botón tiene que ser rojo, tiene que ser azul, si la foto tiene que ser grande, si tiene que ser pequeña. En definitiva, pequeños detalles que hacen que la conversión de la página sea mejor o vaya evolucionando y vaya al final mejorando conforme los gustos de los usuarios van cambiando. Y la tercera parte, con el tema del pedido medio, muchas de las cosas que los marketplaces hacen es utilizar información que a lo mejor vosotros no sabéis para ayudaros a vender con recomendaciones y alertas que a lo mejor vosotros no habéis pensado. Y la razón es bastante simple, la razón es que ellos son capaces de agregar información, datos de muchos vendedores similares a vosotros con los que pueden luego recomendar cosas de vuestros propios productos a los usuarios para los que están interesados. El tercer canal, que son las redes sociales, es un canal todavía bastante novedoso para lo que es la venta online per se. A nivel de conversión en general suele ser bajo, pero también es normal porque las redes sociales tienen una función en la que la venta, o perdón, la compra por parte del usuario no es el objetivo principal por la que están dentro de esa red social. Sí que están teniendo mucho éxito como herramienta para promocionar y para incluso vender dentro de la plataforma, pero sobre todo para promocionar ciertas marcas para consumidores. Un ejemplo, por ejemplo, muy claro y un claro caso de éxito a nivel español son las gafas de Soulhawkers, que a través de Facebook consiguieron una gran publicidad. Fueron capaces de ver qué segmentos de la población estaban más interesados en unas gafas de diseño, con un diseño muy particular, con un precio bastante económico para lo que se ofrecía dentro del mercado y fueron capaces de escalar un negocio a nivel, pues ahora ya realmente, de muchos millones de euros. Y la última parte es la parte del canal de afiliación. En este caso, respecto a lo que son la fórmula de ventas y tasa de conversión, es un poco diferente. Aquí sí que es un elemento que te proporciona visibilidad dentro de tus productos, pero la tasa de conversión suele ser bastante más baja que los otros canales. Esto ya sí que es un canal un poco más sofisticado y es para añadir un poco más, o por ponerlo un poquitín más dulce si dominas todas las demás. Un ejemplo de esto sería la posibilidad que tienes de comprar libros de Amazon sin estar en Amazon. Hay muchas páginas que a lo mejor de revisión o de literatura en general, que habla sobre libros, que habla sobre lectura, y en la que puedes ver que hay un pequeño apartado, una pequeña ventana, en la que te ofrecen libros de Amazon y directamente ahí los puedes vender. Bueno, sería comprarles a Amazon libros sin tener que estar dentro de la plataforma de Amazon. Pero ya digo, eso es un canal que quizás sería una de las últimas etapas cuando ya estás en el viaje de vender online.